Lo que ocurre es que en esta semana nos encontramos con denuncias de que hay serias falencias, hay casos de gente que no tiene los seis meses de antigüedad y está figurando en las listas, y hay casos de gente con más de seis años de antigüedad y que no figura en las listas. No somos nosotros quienes debemos corregir las listas. Lo que advertimos es esto porque los gremios son los que cerraron este acuerdo con el gobernador y con los funcionarios de los distintos poderes. Así que esperemos que corrijan, nosotros el jueves la vamos a votar porque ya digo, seguramente un 70, un 80% es gente que merece estar trabajando como corresponde, pero advertimos de esta situación. Nos llama poderosamente la atención de que no haya habido un control de las listas y que se incorporen de esta manera. ¿Las denuncias por parte de quiénes? Empleados. ¿Los mismos empleados? Sí, sí, y de distintas localidades. Nos llama la atención eso también. Se conocen, se conocen todos. Entonces, de pronto nos llega acá en nuestro pueblo o en nuestra ciudad, ingresó gente que todavía no tiene seis meses de trabajo y gente que tiene cinco o seis años ha quedado afuera. Y ya digo, no es un caso ni de una sola localidad, viene distinto. Pero ahora notamos que esta falencia y alguien las tiene que corregir. ¿Esto es un listado que está hecho entre los gremios y el Ejecutivo? Supuestamente los dirigentes de los gremios son los que acordaron con el Ejecutivo en el caso del Ejecutivo y habrán acordado con el Superior Tribunal de Justicia para los que entran en el Superior Tribunal de Justicia, con la Cámara de Diputados, con la Presidenta. En cada uno de los poderes hay funcionarios que toman la decisión en paritaria juntamente con los gremios, con los dirigentes de los gremios. Entendemos que deben haber revisado caso por caso, pero ya vemos que no debe haber sido así porque las denuncias llegan acá, cuando deberían ser quizás los dirigentes de los gremios quienes estuviesen reclamando esto.